Cuando hablamos de autos eléctricos, un comentario que escuchamos a menudo es ¿Pagar tanto por X cantidad de autonomía? Pues sí, y sucede algo muy curioso, y es que con los autos a gasolina, por muy costosos que sean, jamás cuestionamos su autonomía, pero cuando son eléctricos, siempre están en el ojo del huracán. Por eso es que decidimos salir de dudas y reunimos a uno de los pocos autos eléctricos en México que además venden su contraparte a gasolina en nuestro país, el Mercedes-Benz GLA y el Mercedes-Benz EQA. Entonces, ¿cuánta diferencia hay en su autonomía? ¿Qué ganas y qué no con cada uno? Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motorvación México, vamos a averiguarlo. Ok, primero lo primero y es contarte acerca de nuestra metodología para obtener el consumo de combustible más realista posible. Salimos con ambos vehículos desde temprano para meternos en el tráfico pesado de Ciudad de México y condujimos por alrededor de 100 kilómetros en un periodo de más o menos 4 horas por distintos puntos de la ciudad. Arrancamos en Santa Fe, pasamos por el autódromo, por Coyoacán, por Polanco, por satélite, esto con el objetivo de pasar por vías de subida, de bajada, calles, semáforos, avenidas y hasta vías rápidas. ¿Cómo es que comparamos gasolina con electricidad? Fácil, al Mercedes-Benz GLA le caben 43 litros de gasolina en su tanque y las baterías del EQA tienen capacidad de 66.5 kilowatts hora. Al final, con el promedio de consumo de cada uno de estos modelos, simplemente por regla de tres calculamos cuántos kilómetros podrían recorrer en total si su tanque o su batería estuvieran al 100%. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Con un promedio de consumo de 11.7 kilómetros por litro, el Mercedes-Benz GLA podría recorrer 503 kilómetros con un tanque de gasolina. Ahora bien, el Mercedes-Benz EQA con un promedio de 14.5 kilowatts cada 100 kilómetros podría recorrer con una carga completa y bajo esas mismas condiciones de manejo, 458 kilómetros con una carga. Por lo tanto, la diferencia de autonomía entre uno y otro es de simplemente alrededor del 10%, pero ojo, hay que aclarar una cosa y es que, aunque son el mismo vehículo, en teoría sus niveles de potencia no son del todo equiparables. El Mercedes-Benz EQA solo está disponible en México en versión 300. Esto significa que tiene dos motores eléctricos, tracción integral y 228 caballos de fuerza. La versión de GLA disponible en México es la 200 con 163 caballos de fuerza. En estricta teoría, para estar en igualdad de condiciones en términos de desempeño, el GLA debió haber sido la versión 250 con 224 caballos de fuerza ya más a la par del EQA. Por lo tanto, y a lo que voy es que sí, por un lado hay una diferencia en el desempeño, el 0 a 100 en este caso es de 7.7 segundos, en este es de 8.7 segundos, pero sobre todo, esa versión de GLA, el 250 no disponible en México, probablemente gastaría más gasolina y quedaría muy a la par de la autonomía que ofrece el EQA. Dicho de otro modo y con menos palabras, independientemente de si los alimenta electricidad o gasolina, el Mercedes GLA tiene mayor autonomía porque a la vez es menos potente. También es importante decir otra cosa y es que cuando conduces un vehículo eléctrico, tu pie derecho inevitablemente se va educando desde el momento en el que tienes una respuesta instantánea del motor, es decir, no tienes que revolucionarlo tanto. Quizá en un auto de combustión interna a gasolina como cualquier otro vehículo no lo analizas tanto, pero cuando el auto va muy alto en revoluciones no traes el pie tan hundido porque tienes tanto poder que más bien solo rozas el acelerador. Eso sucede con los autos eléctricos. Muchas veces solo rozas el acelerador y ya con eso tienes suficiente poder para despegar, pero sobre todo tienes una visión más clara del flujo de energía. Es decir, en un auto eléctrico eres más consciente de cuánta energía estás gastando al oprimir el acelerador y también los momentos en que no debes hacerlo. Por ejemplo, en un auto eléctrico es muy fácil simplemente decir voy a dejar que el coche se mueva por inercia y aunque es verdad que ese mismo principio podrías ocuparlo en un vehículo a gasolina para ahorrar combustible, a fin de cuentas en un coche eléctrico tienes como más visibilidad del flujo de energía y mayor conciencia. El debate entre estos vehículos por lo tanto ya no va tanto entre cuál te da más o menos autonomía, sino más bien la velocidad de carga y es que el Mercedes-Benz GLA se puede cargar en prácticamente 3 minutos, exagerando 7 minutos y te tocó mucha fila en la gasolinera, porque es tan sencillo como simplemente eso, pasar a la gasolinera, llenar el tanque y continuar con tu recorrido. Eso por un lado. Por el otro también hay más puntos de carga por así decirlo y es que la red de gasolineras del país es mucho más grande que los puntos de carga de vehículos eléctricos y sobre todo hay más gasolineras que puntos de carga en las carreteras y esto te da mayor flexibilidad al momento de salir de viaje. Ese es probablemente uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Mercedes-Benz EQA al momento de convencer a una persona que esté indecisa entre un GLA o dar el salto a un EQA. Esto no significa que el EQA no tenga sus propias ventajas. Para empezar estamos ante un modelo más potente porque como comenté son alrededor de 50 cabellos extra en este vehículo y además de respuesta instantánea, por lo tanto vamos a estar ante un SUV más ágil y más divertido. Otro aspecto a tener en cuenta es la diferencia de precio y es que el EQA es $335,000 pesos más costoso que esta versión de GLA aunque, repito, hay diferencia de potencia y algunos beneficios como que no pagas tenencia en este caso, tienes también tarifa preferencial en algunos peajes y además está exento del programa Hoy no Circula que como lo comprobamos estos días con su última actualización ya impacta incluso a vehículos nuevos cuando hay contingencia ambiental. No se puede hacer el cálculo exacto de cuánto tiempo tardarías en recuperar esa inversión extra o de si es que lo haces porque a fin de cuentas el precio de la gasolina y de la electricidad va variando de estado en estado e incluso de semana a semana. Pero para que te hagas una idea, el promedio de consumo de electricidad del EQA es muy parecido al de un refrigerador moderno. Así que sí, al mes consumen la misma cantidad de electricidad bajo las condiciones de uso normal. Ahora bien, respecto a los tiempos de carga, el Mercedes-Benz EQA al momento de comprarlo te incluye un wallbox para que lo instales en tu casa, incluye el cableado de 10 metros, si se excede esta distancia hay que pagar alguna diferencia y con ese cargador en casa le toma alrededor de 8 a 10 horas cargar al 100% dependiendo de la instalación y considerando la cifra de consumo que obtuvimos, habría que cargarlo pues quizá una vez a la semana, una noche. Conclusión final, la brecha entre autos de combustión interna como los hemos conocido toda la vida y los vehículos eléctricos se hace cada vez más pequeña. Esa brecha en Mercedes-Benz en cuanto a autonomía prácticamente ya no existe, los tiempos de carga van evolucionando y conforme se mejore la infraestructura del país con cargadores rápidos va a haber menos diferencia entre cargar gasolina o cargar un vehículo eléctrico. El EQA es compatible con carga directa de hasta 100 kW y en ese caso le toma 30 minutos recargar al 80%. Quizá el mayor obstáculo para las personas que ya tienen un estilo de vida compatible con un auto eléctrico no sea tanto el tiempo de carga o la autonomía sino el precio. Y es que aunque en los últimos años hemos visto como la brecha se ha ido haciendo más y más pequeña, una diferencia de $335,000 sigue siendo bastante importante. A fin de cuentas el EQA sí es un vehículo más costoso aunque a tener en cuenta es más potente, más divertido de conducir, con una tecnología de nueva generación y menor impacto ambiental que es un tema que cada vez va cobrando más relevancia. Así que sí, es un modelo más costoso pero que a la vez va trazando el camino de hacia dónde inevitablemente se va a mover esta industria. Hasta aquí la comparativa de hoy, yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Date una vuelta por los comentarios y cuéntame, ¿tú estás listo sabiendo que ya no hay tanta diferencia de autonomía en dar el salto hacia un vehículo eléctrico pagando ese extra que implica esta tecnología? ¿Prefieres quedarte con el de combustión interna por el momento? Tú lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos Deprisa por el espacio para la grabación de este video.